La honra y la gloria sea para Dios en esta noche hermanos y hermanas Los que están presente que el Señor los bendiga, amén Pónense de pie, vamos a cantar juntamente con ustedes en esta noche hermanos y hermanas Porque hemos venido para glorificar el dulce nombre del Señor Si tú sientes la gloria del Señor Saluda a la gloria, dale gloria a Él Porque Él merece toda la honra y la gloria y esta noche Cúcele la presencia del Señor porque la presencia del Señor está con nosotros Solo concéntrate con Él Dulce descanso ayer Jesús, eso aliza tu voz Para el hombre Dime el pecador Eso habla con Él, habla con Él, habla con Él, habla con Él Y esta noche gocecha el trupe de con Él Eso briga gloria, que briga gloria Aleluya 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 Tú el de descanso hay en el mundo Para el hombre te dejó Y si tú quieres me descansar Entregaré a Dios tu corazón Venir a mí, dice el Señor Los cangados y cansados Descarta de rino, hombre, casión Adoro ser feliz 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 El viernes tu cueles Ay, lo haré Perdón Perdón Pero no iba a hacerte bajar Venir a mí y desesperar Los calcados y calzados Descanse eterno o creyendo 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 Descanse eterno o creyendo